La información es sumamente importante. Duelo por equipos extremo. Fuego a discreción. Duelo por equipos extremo. Duelo por equipos extremo. Duelo por equipos extremo. Su UAVR ha sido destruido Hemos perdido el control Vamos en cabeza Vamos por detrás Mantis a la espera de órdenes Tenemos la ventaja Ya no vamos en cabeza Nos hemos adelantado Vamos por detrás Vamos en cabeza Ya no vamos en cabeza Tenemos la ventaja El mantis ha sido desactivado UAVR a la espera El enemigo ha destruido su UAVR El mantis aguarda instrucciones ¿Qué es? ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! 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 de la misión conseguidos.